¡Hola Antigüita, compa Kevin Zeni! ¡Cállese, compadre! ¡Comba Fernando! ¡Eh, bonita se veía! ¡Ah, Dios que la miré! Y me sorrió Me gusté y me gustó Está como conmigo Para que viva aquí De mi corazón Y hacerla feliz Es decir, lo que quiera Y el triunfo Yo sabré cuidarla, mi amor Y de mi amor Pero ahora sí me está bonita A la Antigüita ¡Y échale vieja! Tengo otras besos Flores y cartitas Tengo mucho más de su vida Por tirar para arriba Pero a la Antigüita, bonita A la Antigüita Usted no es su opción No es sufriré Si me da el honor de tenerla Yo voy a quererla bonita ¡Como dice! Pero a la Antigüita Y como México No es sufriré Y como México Conmigo Si no me quiera, no le traigo un peor No sabe cuidarla, mi amor, quererla, mi amor Pero a la antigüita, bonita, a la antigüita Tiene ganas de sueños, flores y cartitas Tengo mucho amor en mi vida, a tirar para arriba Pero a la antigüita, bonita, a la antigüita Yo tengo emoción, es un privilegio Si no me quiera, no le traigo un peor No le traigo un peor, mi amor, quererla, mi amor Pero a la antigüita